Bailas, coqueteando de al sol, alterando la paz, fluyendo contra la corriente. La vida en general, yo creo que la vida es muy rica, sus altas, sus bajas, sus tiempos monótonos y creo que es justo y necesario comentar sobre todo en la vida porque son los hilos conductores de nosotros los humanos y mi trabajo como compositores es comentar sobre la vida. Yo estuve leyendo y que vos estuviste viviendo en Nueva York, ¿cómo fue que esa experiencia te cambió? Increíble, yo siento que crecí en Nueva York, yo llegué allá a mis 19 años, estuve hasta mis 30 años, tengo 35 y allá pues tuve la oportunidad de empezar a hacer teatro, musical, tocando mucho en la calle, compartiendo con muchos grandes músicos y pues eso poco a poco me fue forjando y me fue dando herramientas para hacer lo que hago hoy. ¿Qué dirías que es lo más difícil de la carrera del artista? Pues yo diría el tiempo que hay que pasar fuera de casa, yo tengo una familia, tengo tres niños, mi esposa, mi mamá vive con nosotros, mi perra y es duro, es duro pero tengo una familia bonita que me apoya, me ancla y el sacrificio es bonito también, además de estar persiguiendo mis sueños pues también es el pan de mi familia. Contanos un poco de este nuevo disco. Encantadísimo, Aquila ha tenido una recepción muy bonita en Puerto Rico, estamos de gira estos días en Centroamérica y esperamos estar en Argentina prontito así que les estaremos dejando saber por las redes sociales sin duda alguna. Bueno y como último, ¿qué mensaje le dejarías a todas tus fans, a todas las que te siguen? Hay que hacer lo que uno ama, hay que hacerlo de corazón, pasión, perseverancia y paciencia, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias Pedro. A ustedes, bendiciones, chao.